San Gorongo San Benito Valermero Mogure se quiere tanto Porque eres muy parrandero Ay San Gorongo San Benito Valermero Mogure se quiere tanto Porque eres muy parrandero San Gorongo Golpe de ayer Que toque el chimangalero Que yo lo quiero aprender San Gorongo Golpe de ayer Que toque el chimangalero Que yo lo quiero aprender Ay San Gorongo Adiós Juan de Dios Martínez Por ti repica el tambor Y en el cielo los violines Ay San Gorongo Adiós Juan de Dios Martínez Por ti repica el tambor Y en el cielo los violines San Gorongo Golpe de ayer Que toque el chimangalero Que yo lo quiero aprender San Gorongo Golpe de ayer Que toque el chimangalero Que yo lo quiero aprender Ay San Gorongo Mi Zulia Mi Zulia Mi Zulia Mi tierra amada Aunque muy lejos me encuentro Yo no te olvido por nada Ay San Gorongo Mi Zulia Mi tierra amada Aunque muy lejos me encuentro Yo no te olvido por nada San Gorongo Golpe de ayer Que toque el chimangalero Que yo lo quiero aprender San Gorongo Golpe de ayer Que toque el chimangalero Que yo lo quiero aprender ¡Venga! Tócalo chimangalero ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Duro al cuero! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Adiós, Juan de Dios Martínez! ¡Ratica el cuero chimangalero! ¡Dale, dale! Tócalo chimangalero Mi Zulia Mi Zulia Mi tierra amada Aunque muy lejos me encuentro Yo no te olvido Chimangalero ¡Dale, dale, dale! San Gorongo Golpe de ayer Que toque el chimangalero Que yo lo quiero aprender San Gorongo Golpe de ayer Que toque el chimangalero Que yo lo quiero aprender ¡Tócalo chimangalero! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Duro al cuero! Gracias por ver el video.